Y no te olvides que puedes ir a mi Twitter y seguirme y activar mis notificaciones El día de hoy vamos a hacer un nuevo video y esta vez va a ser de como descargar WinRack Que va a ser muy necesario de aquí en adelante en los videos que voy a subir Si has llegado a este video es porque te he recomendado un video de futuro Y bueno has llegado aquí para poder descargar este programa tan necesario Lo primero que vas a hacer es ir a la página que te dejaron en la descripción que es esta de WinRack Y aquí va a salir en últimas descargas las dos versiones de este archivo Depende de tu sistema operativo, la de por 64 bits y por 32 bits Y como vas a hacer si es de 32 a 64 Baja la flecha de aquí al inicio de Windows, clic derecho y vas a ir donde dice sistema Y aquí te va a salir una ventana donde te va a decir tipo de sistema y te va a salir que tipo de sistema es Por ejemplo en mi caso es 32 bits, yo salgo aquí Y los de la derecha son 32 bits, los de la izquierda son 64 bits Entonces vamos a esperar y bueno vamos a coger y vamos a descargar En mi caso el de la derecha en tu caso será el de 64 dependiendo de tu sistema operativo Aunque de todas maneras aquí la página automáticamente te va a sacar tus datos y te va a poner aquí una breve cosa Muy bien, cuando le dejes aquí por ejemplo en mi caso 32 te va a salir esto y te va a pedir una para descargar Y como ya lo he descargado acá tengo los dos archivos, el de 64 y el de 32 que también los voy a dejar en un enlace de mediafire Muy bien, lo que vamos a hacer es abrir el instalador y lo vamos a esperar un ratito Le damos a aceptar o si Muy bien, aquí te va a salir donde va a estar la ruta donde vas a instalar el WinRack Le vas a instalar cuando hayas hecho eso Y ahí solo lo único que tienes que hacer es dejar a aceptar y eso es todo para haber instalado Le das listo y ya está craqueado, ya está todo hecho No tienes que hacer nada más para tener este programa instalado en tu computadora Bueno ahí te va a salir esta ventana, tú nomás la vas a cerrar porque es lo único que necesitas hacer Lo mismo va a hacer con la ventana en 64 Y bueno, espero que les haya gustado y bueno, ya que he cumplido con todo esto No olvides de darle like, comentar y suscribirte Y hasta luego ¡Suscríbete!